Este grupo de adolescentes, todos entre los 13 y 17 años, forman parte del programa de robótica de la Fundación Omar Dengo, que en conjunto con la Municipalidad de Santana, busca ampliar las posibilidades de trabajo para los jóvenes de su cantón, a través del fomento de conocimiento de nuevas tecnologías. Sin embargo, esta iniciativa de la Fundación Omar Dengo no solo se queda ahí, sino que también abre las posibilidades para que más jóvenes interesados se formen en esta línea. Abre oportunidades, primero de actitud y vocación en los muchachos, y las jóvenes también, no solo los hombres, para que ellos miren sus facilidades, vean que hay futuro en el sector de las ingenierías, de la tecnología, y los motive a seguir estudiando. Básicamente estamos en este periodo donde se toman decisiones para la universidad, sobre carrera que voy a hacer, sobre futuros profesionales que quiero implementar, y este país necesita muchos jóvenes que se quieran inclinar, y el mundo también, en la ciencia y la tecnología. En total estos jóvenes han cursado seis niveles de aprendizaje de la robótica, que representan más de año y medio, puliendo destrezas en la programación y construcción de robots. Pues es un curso que le lleva bastante tiempo y es muy entretenido, o sea, le agarra demasiado tiempo, su mente se agiliza, sus manos, aprenda a construir aquí robots con los módulos Lego que tienen, aprenda a programar los robots, entonces tal vez eso le sirva en algún futuro, en algo de programación que usted quiera llevar. La verdad me interesa bastante porque se aprenden cosas muy diferentes a lo habitual, hay cosas que son muy básicas, pero hay cosas que uno ni se imagina que va a poder lograr, porque son muy complicadas, pero ya después de que uno lo maneja bien, se da cuenta que son muy fáciles. Me gusta mucho porque se comparte, uno aprende más, y la robótica es, no sé, es como una parte importante para la vida. Este grupo de jóvenes aprovecha además esta formación para prepararse ante la posibilidad de representar al país en las próximas Olimpiadas y Mundial de Robótica, de los cuales Costa Rica será anfitrión el próximo año.